hola hola buenos días buenas tardes buenas noches hoy los invito a que me acompañen a cocinar una rica salsa con manzana verde manzana granny lleva una manzanita granny o verde como la conozcan lleva tres serranos verdes la mitad de una cebolla blanca un chile papilla verde un chile güerito lleva seis tomatillas verdes dos chiles dulces verdes un chile terreno verde un chile marita dos amaritos verdes cinturranita verde verde una cucharadita de sal de ajo dos huevos de comino la semadora de polio al gusto le vamos a poner una taza de agua no más y lo que queremos es que se cozan en los jugos de las verduras gracias lindas señoras preciosas cocineras y cocineros en cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre un cariñoso y abrazo y saludo para cada familia que siempre está cocinando para la familia ya tenemos la salsa lista aquí los tomatillos ahorita los vamos a moler así van quedando estas ricas cosas que se están sabrosas sabrosa y rica salsa con manzana grani o manzana verde que les parece lindas señoras deliciosa bueno ya está cociditas estas costillitas riquísimas y los frijolitos vamos a servirlos miren nomás frijolitos de la olla mmm y una salsita con manzana verdecita o grani como usted la conozca mis señoras miren estas ricas costillas que deliciosas que deliciosas a poco no se le antoja esperamos que les guste este video que se suscriban al canal y que comenten para saber que les ha parecido esta rica comida con mucho amor con mucho amor la preparé para ustedes miren vamos a ponerle la salsita miren que delicia ah y luego con una tortilla a mano miren ay que deliciosa a poco no se le antoja bueno vamos a despedirnos sin no decirle hasta la próxima chao 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 chao